Ha hecho algunas declaraciones explosivas Patricia Bullrich, la ministra de Defensa. De Seguridad. Perdón, sí, de Seguridad. De Seguridad. De Defensa es Aguat. 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 Bueno, ¿qué dijo Bullrich? Que ella tiene información que hay containers con dinero enterrados en el sur argentino. A mí me da la sensación y es mi opinión que podrá verlos, pero un ministro no puede decir... Con esa liviandad, ¿no? Con esa liviandad, ay, podría... El ministro tiene que salir y decir, hemos encontrado y mostrarnos. Porque si no estamos alimentando con evidencias lo que nos sirve, porque la evidencia no sirve, no es una prueba. Es simplemente una evidencia, una suposición, y me parece que sobre estas evidencias o suposiciones se está montando toda una histeria que disimula la verdad. Es decir, tapa la verdad. Todos se cuelan arriba de estas especies de delirios y perdemos de vista el eje central de la investigación que está llevando la justicia, que es gravísimo. Uno, nos estamos perdiendo de vista que el presidente viajó con Paolo Roca al sur, uno de los implicados. Nos estamos perdiendo de vista que el juez o la justicia ha dicho que, bueno, o la AFIP no va a investigar el blanqueo de capitales. Que el blanqueo de capitales no va a tener nada que ver con el dinero de la corrupción. No corre riesgo. No corre riesgo. Y todos sabemos que mucho del dinero que estaba allí en el blanqueo de capitales proviene también y forma parte de esto. Estamos perdiendo de vista también esas cosas. Estamos perdiendo de vista que ahora quieren indultar a las empresas y a los empresarios para que no tengamos problemas con la obra pública. Y nos enfrascamos en esta discusión un tanto delirante, sin fundamento de que podría haber container lleno de dinero. ¿Qué dinero va a haber escondido si le dieron tiempo suficiente a las personas para sacarlo, retirarlo, llevarlo, vaciarlo, etcétera, etcétera, como para que haya dinero escondido en container? Dicen que hay mil y pico de personas que están denunciando, pero denuncian y no encuentran nada. Entonces yo creo que un funcionario del Estado debe salir y decir, señores, hemos encontrado esto y acá está. Pero no decir, me dijeron, dicen, eso me parece que es bastante poco serio y restarle peso específico a una investigación que aparentemente la tiene. Porque, bueno, los datos que aparecieron en el cuaderno fueron después corroborados por todos los empresarios que salieron casi atropellándose a levantar la mano y a contar y a certificar todo lo que decía allí. Esa es una información que tiene su peso específico. Que lo hacen, estas cosas, estos delirios, esta necesidad de tener el minuto de fama, el minuto de televisión, diciendo cosas que por ahí la gente, un desprevenido cree que vamos a encontrar túneles, container. El dinero ya no está más, el dinero está invertido, estará, ha viajado, ha volado. Se están certificando viajes a Uruguay, yendo y viniendo, yendo y viniendo por lanchas, por pasos. Bueno, digamos. Otra parte se gastó en la política. Otra parte se gastó en la política, y hay millones y millones en propiedades, millones y millones en propiedades que están dando vuelta por todo el mundo. Entonces, bueno, si lo encontramos, espere, ministra, que la investigación de frutos vaya y lo muestre. Como signo y como símbolo de la corrupción. Pero vaya y muéstrelo. No nos alimenten con suposiciones. Porque también nos van a decir, bueno, suponemos que el dólar va a bajar a 15 pesos, suponemos que la economía va a mejorar la semana que viene, suponemos que no va a haber inflación. Bueno, a los países hay que manejarlos con realidades. Porque si no lo manejamos con realidades, todo se transforma en una ilusión, mientras la realidad va pasando por abajo. Nosotros, en la burbuja de la ilusión, y la realidad pasa por abajo hasta que explotamos, como explotó España, como explotó en su momento Estados Unidos, como explotó Turquía, como explotó Grecia, como explotó Portugal, y como podemos llegar a explotar, o si no estamos ya explotando nosotros. Así que me parece una locurita. Hay una alternativa que está dando vuelta, que seguramente se le acercó al presidente, alguien de su entorno báulico, más cercano, que es cobrarle a los empresarios que se han declarado arrepentidos, creo que son 15, 20, no sé cuánto van ya, y van todos los días. ¿Cuántos? 20. 20. Bueno, a esos 20, seguramente habrá más, porque todos los días hay uno nuevo. Pero, cobrarle una multa, entre comillas, podemos llamarle multa, que sea proporcional a la coima que pagar. Sí. O sea, no me parece una mala idea, pero la tienen que ejecutar ya. Claro. O sea, porque si es una alternativa que la vamos a evaluar, a ver si el año... Esto paralelamente a la causa de la justicia, ¿no? Que sea una medida ejemplificadora para todos aquellos que gastaron un montón de plata negra, que nadie sabe de dónde salió, que es plata de los argentinos, que es plata del Estado en coima, bueno, ¿cuánto pago? No, en total, desde el año 2008, para acá, tanta plata tiene que pagar una multa que sea proporcional a esa coima. Y no me parece una mala idea. No, no, es una buena idea, porque si no, es siga, 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 como decía el árbitro. Claro, como decía la Molina. La Molina. En tanto y en cuanto, se haga efectivo, digamos, ¿no? Exactamente. Que le vamos a cobrar, más allá de si van presos, si no van presos, póngan la tutuca, tráiganla de afuera, saquenla de abajo del colchón, saquenla de las cajas de seguridad, pero pónganla ahora. Pónganla ahora. Que el Estado necesita la plata hoy.